Hola mi amor, que lo que es El día de hoy les vengo a presentar la mejor habilidad del juego Bueno, al menos es lo que pienso No sé, tú dime qué opinas Y hablo nada más y nada menos que del buguenseado Coloquialmente conocido Eje, está buenísimo La verdad llega un momento en el que Como que medio le aprendes al movimiento No sé, que vuelas y no te entran balas Te entran mal los dedos de tu tío Y me imagino yo que la gente cuando ve a alguien así Que le sabe ese pedo Es como el de Monsterin que dice Yo lo vi volando con rayo láser Es que es lo mismo, prácticamente Esa habilidad salió por Boo, la de Monsterin Te invito a que etiquetes a tu compa El volador de Papantla El que no suelta el buguenseado a la verga Unas trampitas Un escudo de vez en cuando Pero nada más para varear, algo bien Tranquilo, por favor También te agradecería mucho tu me gusta y tu compartida Para así algún día poder crear el buguenseado En la vida real y salir volando todos los ositas Y así mudarnos de planeta Muy fácil Vamos Grebio Brandon, si el día de mañana No amaneces ¿Te sentirías mal por no tener un corrido? Pues Estaré en verga tener un corrido O sea, si te dijeran Brandon, te vamos en un corrido Pero así Brandon, te vamos en una corrida ¿Qué dirías? Rápido Que así, güey Uf, excelente A todos nos han visto más corridos, ¿no? Excelente ¿Me robaron la kill? No, cabrón Que de payaso A la verga Me dieron un centón, mano ¿Qué onda con la gente, güey? Es muy buena Pero tú eres la ¿Qué pasa en la canción? Oso, nada más estás tú solo, güey De ese momento No mames, cuando me dicen ¡Ah, la verga, güey! Eh, les voy a pedir, por favor Que no se mueran O tan siquiera me avisen Para ponerme cachomba Ya, ahora sí, ya Ya te puedes morir No mames, no mames, no mames Voy a, voy a calabar Ven, ven, ven Corrido El caballo azul Adiós Este No, no, no Ah, sí El biche cargó Hijo de No, vamos con 117 Uy, qué No, man No, pido disculpas Perdón Es que Pensé que me iba a robar Lo ves, ¿qué está pasando aquí? Me estoy excitando demasiado Se me están parando los besones El Trini dice Es muy mala la gente, ¿no? No mames, Trini Te pasa ¿Por qué dices eso, güey? No, no se muevan No, no puedes decir eso, Trini Jugando como juega Por favor Baja, baja, baja No pasa nada Por el jeito ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Opa! Más simple. ¡Kevin! ¡Pinche gozo, güey! ¿Pero qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo le gusta a Victorio tener un... ¿Qué pasó? Sí, ¿no? Pero ese no es, Capay. ¿Y cuál es? Es ese. ¡Uy, casi me maté! ¡El p***eado! ¿El buguenseado, papá? ¿Qué comiste? ¡Hola, verga! ¡Viene tuve una squad! Vengas a tu madre, cagón. Güey, pues tengo gente atrás también. ¿Comí sushi? ¡No! ¡Le digo al enemigo, güey! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Un granada! ¿Plote? ¡Eh, granada! Ya, güey, no te mueras, por favor, porque... ¡Qué situación tan complicada! ¡Que vengo atrás! ¡Uy, cargador ampliado! ¡Hola, verga! ¡Eh, güey! Ya, güey, ya, güey. ¡No! ¡Qué cagadre! ¡No, cagadre! ¡Qué cagadre! ¡No, cuatro, cuatro segundos! ¡Otra acá ahí, güey! ¡Ya prendí! ¡Ya, con el oso ya la verga ahí! ¡Sí, cabrón! ¡Cáganme, cáganme todos, a ver si es cierto! Vamos con el oso. ¡No! Vamos por allá, güey! ¡Vamos por allá! Por favor, por favor. Oye, muchas gracias. Con el corrido Hay que atacar a este caso hablando ¿Quién es el pinche perro que se puso Oden? Porque ya lo agarré yo Entren, ya estamos dentro Ya estamos dentro La acabamos de meter una deletida a ese cabrón Oh, ya veo Puchamos la montaña o qué? Ahí va un momento para que puchen en tranqui Que perreo sola Hay tres, hay tres aquí Con el corrido No, mami, pero no nos vieron a los dos Panada de pabellón ¿Qué es esto? ¿Me mataron? Consigo vivo Te mataron, creo No, mami, la única manera es que se me salga Hombre, loco No, mami, ¿tenías que cubrir? A la verga, la p*** pana No, 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 no ¿Qué es esto? ¡Piene a ti! ¡Piene a ti! ¡Piene a ti! ¡P Alberta 108! 108 Este Vergasus que nos mató A Fernández en un cargador Tierra en la zona, ¿no? Que te va a matar. Pero te va a matar. Una bala. Ay, mi viejo. Estoy más rodeado. Me duele la mollera por culpa. Mira, nomás con un escopete y ya, oso. ¿Un escopete y se chingó? Ahí a la derecha estaba una dormilona. Ahí está, amigo. Bueno, dormilona. No, hay quien se lo sé que tiene. Ya revivimos, amigo. Vamos para allá con el otro. Venga, venga, venga. No, valí verga. ¿No llegamos o sí? Sí, sí llegamos. ¿Vale, verga, lo que digan? ¿Se murió de caída? ¿Te muriste de caída? No puede ser, chichichón. ¿Se ronde, Ojo? ¿Eh? Perdón, es que te vi que... Te vi que estabas batallando. ¿Dónde estás, Brandon? Lo maté aquí con la mochila. Ahí está, Pitochoeco, te mató. ¡Ay! Lo maté, lo maté, lo maté. La verga, me dolió un pulmón. Yo no chocé. A la verga, no a mí no gravió en el avión. A la verga, revivieron 20 personas aquí, mamá. Yo no veo personas, yo veo kills. Que vengan para acá. Diles que digo yo. Diles que digo yo. No te matas, no te matas. Ay. Es que nada más veo a Paco, güey, pero no los veo, pa. ¡A la verga, me estoy incendiando! No mames, el potenciado de esta madre está bien potente, güey. Le saca mucha ventaja aquí a Zanatoria, ¿no? Está muy venciado. Güey, qué... A la verga, güey. Güey, qué delicia es jugar con escopeta de veras. Es que no sé qué está haciendo. Sí, es grave. Pero se lo agradezco. Pero se lo agradezco porque se está pasando de verga. Están en la montaña, en la montaña, sin placa. ¿Qué año? Vamos por la torre. ¡Oh, no, virga! Meteoritos. Amarillo, 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 amarillo. Ya lo aplantan, no. ¿Cómo le enseñamos cómo hacer super vaivador o qué? Verga, verga, dorando. ¡Bom, bom, bom, bom! ¡Guacho, guacho! ¿A dónde crees que no? ¡No estoy listando! ¡No estoy listando! ¿Por qué? 150, ya no. ¡No estoy listando! ¡No estoy listando! Acá hay gente, güey. El pinche enemigo. ¡Hulu! ¡No me lo robe, no me lo robe! ¡No es mío! ¡Hijo de p***! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame, ayúdame! Siempre hay un super héroe. Siempre hay uno con los ojos y encerrar. ¡Ayúdame! Te quiero mucho, güey. Te quiero bastante. ¡A la verga! A la que se hace invisible, los increíbles. ¡Ah, caray, cuál es eso! Todo de nota chida. ¡Se ha muerto, persona, se ha muerto, persona, se ha muerto, persona, se ha muerto, persona! ¡Mena! ¡Enfa! ¡Mena! ¡Voy! ¡No mames, ni cayeron, güey! ¿Tú mataste al otro, verdad? ¡Sí! ¡No mames, ni cayeron! ¡Molo, tu maneras! ¡Me he pecado! ¡Noooooo! ¡Andón! ¡Hijo de p***! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Cole, cole! ¡Vale, cole! ¡Súy! ¡No te quiero, no te quiero! ¡Venga, brá, no! ¡Sólicito, yo! ¡Sólicito, yo! ¡Sólicito, yo! ¡Go, go, go, go! ¡Ente! ¡Tranquilo, todo va a salir bien! ¡Volta a verme, volta a verme, pendejo! ¡Volta a verme, volta a verme, volta a verme, volta a verme! ¡Ya, ya, ya! ¡Volta a verme, volte a verme! ¡Todo va a salir bien! ¡Reacciona! ¡Excelente, bien, bien, bien! ¡Estás de vuelta! ¡Qué cabrón me salió este, eh! ¡Woo! ¡Va a volar, mi amor! ¡Tú también! ¡Ya todo muerto! ¡Oh, en el carrilón, en el aquel azul! ¡Tirere, tirere, tirere! ¡A huevo, perro! ¡Eso es equipo, perro! ¡Sapote, pero no rea! ¡Mama, el random, güey! ¡Dome, güey! ¡Eso es lo que tenemos que hacer, güey! ¡Nombre, nunca! ¡Tenemos indestructibles, güey! ¡Dame! ¡Nah, mames! ¡Ojúralos! 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 ¡Papito, padre, güey! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mama, hurts! ¡Dome, está bien padre! ¡Está 117 porque disparas al estúpido, güey! ¡Papito acá a los dos que se bajaron! ¡Lorrrr! ¡Oh, lorrrr! ¡Hala, verga! ¡Ni que se asome! ¡Ni que se asome! ¡No, pero no! ¿Lo bajaron o qué? ¡Ni que se asome! ¡Ni que se asome! ¡Ese que disparó, güey! ¡Andan bien sarnosos, güey! ¡Ah! Osos, muchas gracias por llegar hasta el final del video. Espero que te haya encantado. Si es así. ¡Mmm! ¡Me temenme en corazón, apá! ¡Y! Por llegar al final del video, te has ganado un buen chistán. Conocí a mi novia en el elevador y dice que soy el amor de su vida. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmm!